En este vídeo de Soy un gato te explicamos las 5 razones por las que los gatos ronronean. 1. Por maternidad. Cuando los gatos nacen, lo hacen ciegos, por lo que durante los primeros días no pueden ver. El ronroneo materno y el olor les ayuda a localizar e identificar a su madre para poder acercarse a amamantarse. Este ronroneo sirve además a la madre para calmar a los gatos después de haberlos tenido, ya que los pequeños se encuentran alterados. No es hasta el segundo día de vida cuando los gatos comienzan a ronronear, lo que les permite comunicar su estado de ánimo a su madre. Es decir, ya empiezan a ser capaces de expresar si están complacidos cuando amamantan, cuando tienen miedo o cuando se sienten incómodos. A los 5 meses de edad su ronroneo es similar al de los gatos adultos, utilizándolo algunos para alertar a su tutor de la proximidad de la hora de comer, otros al explorar y otros cuando están sobresaltados. 2. Por placer. ¿Por qué los gatos ronronean cuando los acaricias? ¿Y cuando duermen? Se trata de una forma de expresar que se sienten cómodos y a gusto. Sus músculos se encuentran más relajados y su respiración se ralentiza, a la par que sus ojos están semicerrados, lo que les lleva al ronroneo. Es su forma de decirnos que están contentos y bien, lo que podría traducirse como una sonrisa de gato. Cuando el ronroneo va dirigido a los humanos, las intenciones pueden ser distintas. Se trataría de su particular manera de expresar aprobación o agradecimiento, por ejemplo, por alimentarlo o de manifestar que ellos no suponen una amenaza para ti y puedes estar tranquilo a su alrededor. 3. Por hambre. Se trata de una forma de llamar tu atención y exigir comida o agua. Normalmente, este tipo de ronroneo en gatos va acompañado de un gruñido o grito por parte de nuestro felino, lo que podríamos interpretar como el llanto de un bebé. 4. Por miedo. Este es un terreno prolijo en hipótesis y del que aún quedan muchas incógnitas por despejar. Probablemente porque sobre la conducta felina no se sabe tanto como sobre la canina. Los perros muestran una actitud más colaborativa, sobre todo si existe una recompensa en forma de comida. Sin embargo, el oscilador neural también se activa ante el miedo, la ansiedad o el nerviosismo. Por ejemplo, prácticamente el 20% de los gatos ronronean cuando están en el veterinario. No lo hacen por placer o comodidad, sino por temor. La situación les estresa y atemoriza, por lo que expresan su estado de ánimo a través del ronroneo. Descubre cómo relajar a un gato estresado en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. Por dolor. ¿Por qué los gatos enfermos no dejan de ronronear? Algunos investigadores equiparan el ronroneo con la sonrisa humana, de modo que el ronroneo de los gatos agonizantes podría responder al estado de euforia que experimentan algunos enfermos terminales. Los gatos habrían incorporado el ronroneo a su comportamiento como mecanismo reparador durante el descanso. Se trata de un estado de baja energía que logra mantener los huesos y tendones del gato en perfectas condiciones, además de aliviar el estrés, dado que está demostrado que estas vibraciones atesoran un efecto rejuvenecedor. El ronroneo felino suele oscilar entre los 20 y los 150 Hz, unas frecuencias que incrementan la densidad ósea, reparan los tendones y logran acelerar la cicatrización de las heridas. De hecho, la medicina terapéutica empleada en humanos moviliza frecuencias de entre 25 y 100 Hz. Cuéntanos, ¿tu gato suele ronronear cuando lo acaricias? Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.